Tu amor es el motor que impulsa mi vida, tu sonrisa me da fuerzas y tu voz me llena de paz. ¡Feliz día, madrecitas lindas! Son los deseos de Altafis Producciones. Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado. La vida Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá.